Hola, ¿cómo están? Hoy voy a estar reaccionando a la canción de Lady Gaga y Ariana Grande. Hicieron un dueto, cosa que yo nunca me lo esperé. Pero vamos a ver, son dos de las artistas fuertes, se podría decir. Así es que vamos a ver qué nos traen. Estoy esperando lo mejor y creo que no me van a decepcionar. Escuché un cachito, pero no escuché todo. Vamos a ver el video, lo acaban de sacar apenas ayer. Y ya cuenta con 26 millones. Vamos a ver, ok. Ya tengo el video acá. Vamos a ver. La Lady Gaga. Todos los trajes de ella me gustaron. Más el de carne. Se me hizo muy gracioso, pero muy como original, se podría decir. Va a haber baile, pero intenso. Vamos, vamos, vamos. Se dio a la vuelta. Epa. Ya, va Ariana. Es que su voz es como que muy... Va a haber un coro juntas, no sé, ojalá. Me traen un cuello para prepararme. Claro. Es como que muy galáctico. Eso es lo que me di cuenta, que un lado es ella y el otro lado es Ariana. Tiene maquillaje igual, pero diferente. Ojalá la voz de Ariana es como que... Uf. Ojalá. Vamos, tu nota Dale Ay, no hizo nota Como en sus canciones Me gusta como se ve el pelo suelto de ella Apenas me di cuenta Se cambiaron como el pelo Ella tiene como el vestuario No, el vestuario Sí, como el vestuario Y el cabello de ella Y ella al revés No sé si me explico Fucking bitch ¿Qué pasa? Hasta al gato le gustó Qué padre Qué intenso Las dos se ven muy hermosas Como lo dije Ellas dos tienen O sea, son como las mujeres como que Au Son dos de las mujeres más fuertes O sea, de música en lo musical No me esperaba este dueto Esta colaboración No sabía que iba a pasar Pero me gustó Me gustó Rain on me Me Obviamente Un 10 de 10 Un mil de mil Vamos a ver los comerciales Vamos a ver los Voy a ver los comentarios Después de un día de estreno Sigue siendo tendencia número uno La mejor colaboración del mundo Claro que sí Nunca me las había imaginado juntas De verdad Una genialidad Sí Te doy tu like Porque me gusta Tu comentario Ok, el comentario dice Como si los gays no estuvieran caminando rápido Con esta canción Van a correr Eso dice el comentario No sé si lo dijo en buen plan O en mal plan Pero bueno Cada quien sus comentarios O sea, sí me gustó La coreografía El vestuario Las dos O sea, el maquillaje Todo La canción La letra La voy a tener que volver a escuchar Muchísimos más Más, más, más Para aprendérmela Pero sí Está muy buena Espero que les haya gustado el video Si les ha gustado Ya saben qué hacer Y nos estamos viendo En el próximo video Se me ha tirado como un niño Ok, bye